Preocupados se sienten habitantes de la capital por la presencia del coronavirus en Quintana Roo. El pánico ha invadido a las familias que han vaciado los artículos de limpieza, gel antibacterial, papel higiénico, guantes y cubrebocas en los centros comerciales y ahora los consultorios médicos empiezan a tener mayor demanda. María Cruz comentó que uno de sus nietos ha presentado fiebre y mucha tos, por lo que acudirá a un centro de salud en Chetumal, pues prefiere salir de dudas sobre su condición. Yo me voy a llevar a mi nieta al rato al centro de salud porque estuvo calentura y la voy a llevar, pero no sé qué es lo que tiene, a lo mejor de gripa, de no sé qué, pues no sé si es ni diólogo quiera que sea eso, no tampoco, no se lo deseo a nadie también, pues sí, ojalá y Dios quiera que nomás sea una gripita leve y ya. Para ella, Chetumal está lejos de estar listo para hacer frente a una contingencia sanitaria por el coronavirus debido a la escasez de medicinas. Pues la verdad sí, la verdad sí. Pues es mortal esa cosa, es peligroso, pues hay que, como dices, hay que cuidarse, hay que, pues prevenir. Para mí no estamos listos porque, pues a veces que las medicinas, pues a veces te las dan y como que no te hacen, no te hacen bien las medicinas. Siempre vas al doctor, puro paracetamol y este, y na proceo, este dan es todo. Los centros de salud empiezan a tener más demanda de lo normal, aunque no todos los que acuden con una infección respiratoria terminan aplicándole una muestra por coronavirus. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.